Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos en el Reino de Dios. Amén a la Palabra de Dios. Tome asiento, amada Iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. La Escritura nos habla de Pablo y Bernabé, en Iconio, primeramente, gloria a Dios, entraron en la sinagoga, gloria a Dios, y comenzaron a predicar esta Palabra, gloria a Dios, que tiene poder. Y mientras ellos predicaban, había muchos que recibían la Palabra, bendito sea el nombre del Señor. Muchos que, aleluya, agarraban esa Palabra, entendían, gloria a Dios, aleluya, de lo que estaban hablando por medio del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Cristo. Que había un peligro, bendito sea el nombre del Señor, y que Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios, había muerto en la cruz del Calvario por ellos. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Pero, llegaron a cierto lugar, aleluya, de Listra, y dice que había un, gloria a Dios, un paralítico, gloria a Dios, y dice que le miró a Pablo. Y Pablo vio que tenía fe, gloria sea el nombre de Cristo. Y cuando vio esa fe en este hombre, le dijo, levántate derecho y anda, gloria a Dios, aleluya. Y este hombre automáticamente se levantó derecho y anduvo, gloria a Dios, aleluya. Y aquella gente que estaba allí, comenzaron a decir que ellos eran dioses, gloria a Dios, en forma de hombre. Y comenzaron a alabarle, gloria a Dios, a levantarlo, gloria sea el nombre de Cristo. Y empezó, gloria a Dios, aleluya, una alabanza al hombre. Y ellos decían, no, no es al hombre, gloria a Dios, que tienen que alabar. Es a este Cristo, gloria a Dios, al Cristo de la gloria. Gloria sea el nombre de Cristo. Y comenzaron a romperse sus ropas, dice la palabra, gloria a Dios, aleluya. Y cuando ellos hacían esto, gloria a Dios, aleluya, ellos difícilmente, y entramos en la Escritura, dicen que difícilmente pudieron persuadirle, pudieron decirle, gloria a Dios, aleluya. Hacerle entender que no era así, gloria a Dios. Lo que estaban haciendo, gloria sea el nombre de Dios, estaba erróneo, aleluya. Pero, ¿qué pasa? Venían, aleluya, judíos, persiguiéndoles. Venían los judíos, gloria a Dios, aleluya, diciendo, aleluya, que no predique más Pablo. Que no hable más esta palabra, gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pablo, haciéndole entender, aleluya, a esta gente que no conocía a Dios, a esta gente que, gloria sea el nombre de Dios, aleluya, no tenía nada de Dios, no habían sabido quién era Cristo, aleluya. Pero, aleluya, del otro lado, había quienes habían escuchado la Escritura, habían leído la Escritura, aleluya. Habían entrado, gloria sea el nombre de Dios, al templo, bendito sea el nombre del Señor. Sabían el Dios, aleluya, al que servía el pueblo de Israel, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero ellos no querían nada con Pablo. Ellos no querían escuchar más a Pablo, gloria a Dios, aleluya. Ellos no querían, gloria sea el nombre de Cristo, que Pablo siga predicando esta palabra. Porque ya no era, gloria a Dios, aleluya, con la palabra, bendito sea el nombre del Señor, contra la palabra, aleluya. Si no, ya era contra Pablo, ya era contra el hombre, ya era contra Bernabé, gloria a Dios, aleluya. Ellos lo habían escuchado, los vieron, gloria a Dios, aleluya, que el Señor los respaldaba. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero no querían aceptar, aleluya, la palabra. Pero Pablo seguía predicando. Pablo seguía caminando, aleluya. El camino que le había marcado Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Terrible, hermano, porque hasta el celular se escucha. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dele gloria, hermano, dele gloria, dele gloria. Dele gloria, dele gloria, aleluya. Dele gloria, dele gloria, que hay cadenas que se deben romper. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Dele gloria, dele gloria. Dele gloria, que cuando usted le da gloria se rompen las cadenas. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, espíritu inmundo, mentiroso. Gloria a Dios, aleluya. Mientras estos que no entendían realmente, aleluya, lo que predicaban Pablo y Bernabé, gloria a Dios, alababan al nombre. Ellos, aleluya, le estaban diciendo, no, no es a nosotros, aleluya. No es a nosotros que deben alabar, sino al Dios de la gloria. Aleluya. No es a nosotros que deben alabar, sino a aquel que murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor, haciéndole entender la Escritura. Miren la Escritura, gloria a Dios. Vean que Él ya estaba profetizado. Él, aleluya, tenía que morir en la cruz del Calvario. Pero ellos no querían escuchar. Ellos no querían saber nada de la palabra. Ellos no querían, aleluya, oír. Y yo me imagino que tapaban sus oídos, gloria sea el nombre de Dios, para no escuchar al siervo de Dios. Amarrabasoha. Salabrai, talabarai. De la gloria, de la gloria. Usted que puede hablar en lenguas, de la gloria. Yo debo predicar esta palabra. Amarrabasaya. Y diciendo, dice, difícilmente, aleluya, pudieron persuadirle. Siguieron haciendo, gloria a Dios, aleluya, lo mismo, aleluya. Pero allá venía, allá venía, gloria a Dios, el otro malón. Allá venía, gloria a Dios, aleluya. Ese pueblo judío que se hacía llamar judío, gloria a Dios. Pero estaba persiguiendo al siervo de Dios. Allá venía, gloria a Dios, aleluya, lo que Dios estaba haciendo a través de la mano de sus siervos. Pero no querían saber nada. No querían escucharle, gloria a Dios, aleluya. Amarrabasaya. Amarrabasaya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué hicieron? Le apedrearon. Le apedrearon. Gloria a Dios. Porque si a casarle no le podían casar. ¿Cómo casan al Espíritu Santo? Aleluya. ¿Cómo casan al mismo Dios, aleluya, a través de un hombre? Dios, aleluya. Se amarrabasaya. ¿Cómo casar al Espíritu Santo, hermanos? Aleluya. ¿Quién puede casar, aleluya, a esta palabra? Aleluya. ¿Qué les quedaba? Apedrear. Aleluya. Y dice que le apedrearon. Gloria a Dios. Le apedrearon y le dejaron por muerto. Aleluya. Y dijeron, ya está, no predica más. Aleluya. Se amarrabasó. Ya está, no va a hablar más esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Ya está, no va a caminar más. Aleluya. Por este suelo de tierra. Aleluya. Gloria sea al nombre de Dios. Pero, dice que lo rodearon los discípulos. Aleluya. Yo me imagino que no solo lo rodearon y lo miraban, sino que decían, Señor, intercede. Señor, intercede. Mira a tu siervo, Señor. Aleluya. Señor, intercede. Mira a Pablo, Señor. Aleluya. Aleluya. Y dice que se levantó, Pablo. Se levantó de nuevo porque no pueden callar, hermanos. Pero no hay quien pueda callar esta palabra. No hay quien pueda parar. Aleluya. Aquel que está en línea con Dios. No hay quien pueda parar al ungido de Jehová. No hay quien pueda parar. Aleluya. La iglesia. Aleluya. Que está bajo la sala del Altísimo. El de Arrabasaya. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que se levantó, Pablo, y entró en der. Yo me imagino, Pablo, se habrá levantado, los demás habrán dicho, no va a predicar más, porque hasta los mismos compañeros habrán pensado eso. Gloria a Dios. Pero Pablo se limpió. Se limpió. Gloria a Dios. Y le dijo a su compañero, Bernabé, vamos a Derbe, gloria a Dios. Vamos a levantar otra congregación. Vamos que todavía hay almas que quieren recibir esta palabra. Vamos que todavía hay almas que quieren recibir, aleluya, de parte de Dios. Vamos que todavía hay quien quiere escuchar esta palabra. Vamos que hay almas que están esperando. Vamos que el diablo tiene que retroceder. Vamos que el Señor dijo que estaba con nosotros. Amarraba Shaya. Endarraba Soha. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y allá entraron en Derbe. ¡Gloria a Dios! Allá entraron nuevamente. Y yo me imagino, gloria a Dios, aleluya. Habrán predicado nuevamente y le preguntarían, Pablo, ¿es verdad lo que pasó? ¿Es verdad, gloria a Dios, aleluya, que te han apedreado, gloria sea el nombre de Dios, en ese lugar? Sí, es verdad, gloria a Dios, aleluya, pero acá estoy de nuevo. Acá estoy. El Señor me dio una oportunidad más para seguir predicando. El Señor me dio una oportunidad más para enviar esta palabra, gloria a Dios, aleluya. Y volvió nuevamente, porque hay muchos que están desanimados, gloria a Dios, aleluya. Volvió a eso, gloria a Dios, aleluya, para levantarle y decirle, va a haber pruebas, va a haber luchas, gloria a Dios. Va a haber tribulaciones, pero el cielo nos está esperando. Las puertas del cielo están abiertas para nosotros. Sigamos predicando esta palabra. Sigamos caminando firme en esta palabra, aleluya. Dice que confirmaba los ánimos al de aquellos, gloria a Dios, discípulos, que estaban, gloria sea el nombre de Dios, que habían quedado en Antioquía. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y sabe que estamos en un momento, gloria a Dios, aleluya, de decisiones. En un momento, gloria a Dios, aleluya, que el enemigo se ha lanzado con todo. Bendito sea el nombre del Señor. La apostasía, bendito sea el nombre de Dios, aleluya, ha ganado gran parte del terreno. Pero Dios, Dios dijo, gloria a Dios, aleluya, que su iglesia iba a permanecer de pie hasta que Él venga a buscarle. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser esa iglesia, yo quiero ser esa iglesia, gloria a Dios, aleluya, que el Señor está a punto de arrebatar. Pero es menester que estemos firmes, gloria a Dios. Es menester que no haya confusión, gloria a Dios. Es menester que nuestra mente, gloria a Dios. Aleluya, nosotros debemos reprender. Porque hermanos, gloria a Dios. Aleluya. En este último tiempo, entró un espíritu de mentira en el cuerpo de Cristo. En la iglesia de Cristo, aleluya. No en el cuerpo, perdón. En la iglesia. Quiere entrar, gloria a Dios, aleluya. Ese espíritu de mentira, gloria a Dios. Ese espíritu, gloria a Dios, aleluya. Que quiere hacer bajar los brazos. Aleluya. Hay muchos que están sin fuerza. Hay muchos que no quieren seguir predicando esta palabra. Hay muchos que le están teniendo miedo, gloria a Dios, al enemigo. Hay muchos que saben que viene la persecución, gloria sea el nombre de Dios. Y no quieren seguir predicando esta palabra. La están cubriendo, gloria sea el nombre de Dios. Le están poniendo, gloria a Dios, aleluya. Firuletes. Aleluya. Y no quieren decirle al adulterio, adulterio. A la fordicación, fordicación, aleluya. Al pecado, pecado. A la basalla. Aleluya. Y dicen que el Señor es misericordia. Que Dios es misericordia, gloria a Dios, aleluya. Y por eso usan los altares de cualquier manera. Gloria a Dios, aleluya. Dicen que el Señor es misericordia, gloria a Dios, aleluya. Y usan, gloria a Dios, las extensiones de los púlpitos que son las radios de cualquier manera. Gloria a Dios, aleluya. Dicen que Dios es misericordia, bendito sea el nombre del Señor. Y tocan, aleluya, los instrumentos sagrados para Dios, aleluya, de cualquier manera. Y hay un espíritu de mentira, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Que está pujando, que está pujando, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo sé que hay una iglesia de pie. Yo sé que hay una iglesia que está clamando. Yo sé que hay una iglesia que está batallando. Yo sé que todavía hay Pablo, gloria a Dios, que están recibiendo piedras. Piedras, se emarraba soja. Yo sé que todavía, gloria a Dios, aleluya. Hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios, aleluya. Que están siendo apelgados. Que quizás están casi, gloria sea el nombre de Dios muertos. Aleluya. Pero en su agonía están diciendo, el Señor me va a resucitar. El Señor me va a levantar. El Señor, aleluya, me prometió. En la rabas soja. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Y este es el tiempo, gloria a Dios. Y yo meditaba. Aleluya. Como en el tiempo en que el Señor llegaba a Naín. Gloria sea el nombre de Dios. Atrás de Él, aleluya, aquellos que venían siguiendo a Cristo. Que venían siguiendo la palabra. Aleluya. Pero del otro lado, aleluya, un pueblo muerto. Aleluya, salabas, aleluya. Salabas, aleluya. Del otro lado, el pueblo muerto. Gloria a Dios, aleluya. Que venían siguiendo una mentira. Y venían con ese sentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Porque ellos venían, aleluya, llorando un sentimiento. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Y el Evangelio no es sentimiento. El Evangelio es poder de Dios para el que cree. El Evangelio es convicción. Aleluya. 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 Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Y se lamenta, gloria a Dios, aleluya. Se lamenta ese pueblo. Gloria sea el nombre de Dios. Pero en algún momento, en algún momento, alguien tiene que decir la verdad. Alguien tiene que gritar la verdad. Alguien tiene que decir, gloria a Dios. No, ese es el rumbo. Aleluya. No lloren más, gloria a Dios, aleluya. Porque todavía hay esperanza. Porque todavía está Cristo acá. Todavía está el Señor, gloria a Dios, aleluya. Que es el que para la muerte. Aleluya. Todo ese pueblo, gloria a Dios, iban derecho hacia el cementerio. Derecho hacia el lamento. Derecho hacia el lamento. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Nosotros, ¿a dónde estamos? ¿Qué estamos escuchando? Este espíritu inmundo de mentiras que entró. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Este espíritu inmundo de mentiras, gloria a Dios, aleluya. Que viene contra, ¿quién viene? Contra los siervos de Dios, viene. No viene contra otra cosa, aleluya. Que hacer callar a los siervos de Dios. Que hacer que no prediquen más esta verdad, gloria a Dios, aleluya. Hacer que Pablo se calle. Hacer que Bernabé tenga miedo y se vaya. Gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Y eso diría, gloria a Dios, que no se predique más porque esto es nuestro. Aleluya. No predique más en la calle. Tenés que predicar adentro, aleluya, de la sinagoga. Una estructura, gloria a Dios. Un señorío. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos se están entendiendo, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Un señorío, aleluya. Una estructura. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios rompe con toda estructura. Dios rompe con toda estructura, gloria a Dios, aleluya. Y aquel que le gritaba en la cara, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo, del pueblo. Pero no soy yo el que hace, aleluya, los milagros, sino Jesucristo, el Cristo de la gloria, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Aquel que fue apedreado, gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Ya otra vez se levanta. Ya otra vez dice, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. No, debemos seguir. Debemos seguir, Bernabé. Vamos a seguir para aquel lado, gloria sea el nombre de Dios. Pero es fuerte, gloria sea el nombre de Dios. Está viniendo con todo al enemigo. Los mismos judíos están en contra nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos que hay una congregación que levantar. Vamos que hay almas que tienen que recibir, aleluya, esta palabra. Vamos que a través de muchas tribulaciones es que debemos entrar allí en los cielos. Aleluya. Y este último tiempo, hermano, estamos escuchando un evangelio sin cruz. Aleluya. Un evangelio sin apedreo. Aleluya. Amar la basura. Un evangelio sin dolor. Un evangelio conforme, gloria a Dios, aleluya. La necesidad de cada uno. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y ya no se le dice al alma que se debe arrepentir, aleluya. Ya no se le dice al alma, gloria a Dios, que hay solo dos caminos, gloria sea el nombre de Dios. Y es cielo o es infierno. Y hay almas nuevas aquí, gloria a Dios, aleluya. Y prediquen un mensaje evangelístico. Qué mejor evangelístico que decirle al alma, no te pierdas, gloria a Dios. No te pierdas, gloria sea el nombre de Cristo. La muerte no es el final. La muerte es el principio de la eternidad, aleluya. Sabar la basura. Aleluya. Y ya no se quiere predicar esto. Y usted va a escuchar, gloria a Dios, aleluya. Y nosotros escuchamos siempre las mismas radios, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Y a veces escuchamos, gloria sea el nombre de Dios. Que la dibujen de una manera, bendito sea el nombre del Señor, para no decir pecado. Para no decir fornicación. Para no decir adulterio. Aleluya. Para no decir, gloria a Dios, corre peligro tu salvación. Aleluya. Tu alma está corriendo peligro. Estás al borde, gloria a Dios, aleluya. Decaer al abismo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Y por qué? Porque va a venir la piedra. Porque va a venir, aleluya. La crítica, quizás. Porque ya no te van a abrazar o, aleluya, palmear de la misma manera. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Porque no querés ir en contra, aleluya, de los que querés. De aquellos que amás. Aleluya. De aquellos que son allegados tuyos. De aquellos que fueron amigos tuyos. De aquellos que fueron, gloria a Dios, compañeros tuyos. Amarrabasó. Aleluya. Y sabe que hace poco, aleluya, meditábamos, aleluya, con mi esposa. Y había una parte, gloria sea el nombre de Dios, de la congregación. De donde nosotros habíamos salido, por parte, aleluya, de predicar esta palabra. Y ellos me decían, aleluya. No, está siendo muy rígido, muy duro, gloria a Dios, aleluya. No, es de esta manera que usted me enseñó hace 15 años atrás. Y la otra parte, aleluya, se fueron, y gran parte, se fueron como 10 familias, hermanos. Y yo sé que quizás no se escuchen, gloria a Dios, aleluya. Pero tenemos que hablar porque son verdades. 10 familias quizás se fueron, aleluya. Y de las 10 familias no quedó ninguno en el culto. En la iglesia. En el pueblo de Dios. Porque se fueron a la rebelión. Porque no defendieron la palabra. Defendieron intereses personales. Defendieron, gloria a Dios, aleluya. Cosas, aleluya, que ellos creían que tenían valor para ellos. Aleluya, pero no hay nada de valor aquí, hermanos. Acá no queda nada, acá nada, nada no puede, gloria sea el nombre de Dios, dar la salvación. Nada de valor de este mundo, de esta tierra, gloria a Dios. Aleluya. Nos va a dar la salvación. Si no, esta palabra, gloria a Dios, que tiene poder. Esta palabra, gloria a Dios, aleluya. Y lo lamentábamos, hermanos, y llorábamos, aleluya. Porque entre ellos también se fueron diáconos. Hermanos que estaban ministrando la cena de Dios. Y me duele decirlo, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Pero, gloria sea el nombre de Dios, aleluya. Pero, gloria sea el nombre de Cristo. Señor, decirle, gloria a Dios, aleluya, al que está viviendo bajo su techo, que no es así. Aleluya. Y no espero ningún gloria a Dios, hermano. Aleluya. Y a eso se refería Pablo. Aleluya. A través de muchas tribulaciones. A través de mucho apedreo, gloria a Dios. A través de pasar muchas pruebas, gloria a Dios. Es que vamos a pasar, a subir, gloria a Dios, al reino de los cielos. Pesa esta palabra. Fíjese cómo estoy hablando, que pesa, gloria a Dios, hablar esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. Pero debemos hablar esta palabra. Porque no debemos mentir, gloria sea el nombre de Dios. Para que no se pierdan las almas, gloria sea el nombre de Dios. Porque Cristo puede llegar ahora, puede venir ahora. Puede venir ahora. ¿De qué lado, gloria sea el nombre de Dios? Aleluya. ¿Y qué si no decimos esta palabra? ¿Qué si no decimos, gloria a Dios, aleluya? Bendito sea el nombre del Señor. Que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Pero, gloria sea el nombre de Cristo. Y cuando hablamos sin santidad, nadie verá al Señor. Aleluya. Estamos hablando en todo su sentido, en todo su aspecto. Aleluya. En el total, hermano. Gloria sea el nombre de Dios. No es la santidad acá adentro y afuera. Gloria sea el nombre de Dios. Hacemos lo que queremos. Gloria sea el nombre de Cristo. No es la santidad acá, delante de los ministros. Adelante de los hermanos. Adelante de las hermanas de oración. Aleluya. Y allá afuera no. No, porque nosotros no queremos que te pierdas. No queremos que tu alma perezca. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Porque las 24 horas de los 365 días del año, el Señor está mirando. El Señor te está observando. El Señor te está escuchando. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y es por eso, gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Que a veces hasta cuesta. Y las palabras se te cruzan. Gloria sea el nombre de Dios. Porque uno quiere, gloria sea el nombre de Dios. Decir y hacer ver al otro. Gloria a Dios. Que Cristo puede venir ahora. Puede venir ya. Gloria a Dios. Dios, aleluya. Y que si hay un vestigio de pecado. Si hay una pequeña mancha. Aleluya. Es mentira, gloria a Dios. Del telón blanco y la manchita negra. Gloria a Dios. Todos miran la manchita negra. Pero por esa manchita negra te quedás. Por esa manchita negra si no nos arrepentimos ahora. Amar a la vallaya. Nos quedamos hermanos. Y yo quiero que cada uno de ustedes. De los que están aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Vuelen la presencia de Dios. Que nos encontremos allí en un gloria a Dios. En un aleluya eterno. Salab a la vallaya. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y a veces nos vamos y no nos saludan. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Porque si hay pecado hermanos. Si hay pecado. Está corriendo riesgo la salvación. Porque no tenemos. Aleluya. La certeza de cuando nos vamos para arriba. O cuando nos vamos para abajo. Gloria a Dios. Aleluya. Los invito a ponerse de pie hermanos. Gloria a Dios. Pablo tenía la certeza de este Evangelio. Pablo tenía la certeza. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. De que había que seguir hasta el final. Si había todavía un suspiro. Había que seguir predicando esta palabra. Gloria a Dios. Pablo tenía la certeza. Gloria a Dios. Aleluya. Que todavía había almas que estaban esperando recibir esta palabra. Esperando recibir gloria sea el nombre de Dios. El gozo de la salvación. Aleluya. Aquellos que han venido por primera vez. Quizás se han dado todo. Todo este tiempo tratando de llenar algo. Aleluya. Tratando de llenar algo en tu interior que no lo llenó. La droga. No lo llenó el alcohol. No lo llenó las pasiones bajas. Gloria a Dios. Aleluya. No busques más. Quizás fue fuerte esta palabra. Gloria a Dios. Pero no busques más llenar eso. Gloria a Dios. Aleluya. Con algo de este mundo. El único que la puede llenar es este Cristo de la gloria que está aquí. Esta es tu oportunidad. Gloria sea el nombre de Dios. Y no tenemos una fecha de vencimiento pero no sabemos cuándo. Es nuestro día de partida. Y la partida nuestra, gloria a Dios. Aleluya. Se define en dos caminos. Y Pablo estaba seguro de adónde iba. Pablo estaba confiado de adónde iba. Por eso el apeleo. Por eso, gloria a Dios. Aleluya. La blasfemia. Por eso, aleluya. La persecución. Por eso, el acoso. Por eso, gloria a Dios. Aleluya. La falta de respeto a la embestidura. Porque no lo veían como un siervo de Dios a Pablo. Aleluya. Es por eso que largaron sus piedras. Gloria a Dios. Pero esta es la mañana en que el Señor nos da la oportunidad. Gloria a Dios. Aleluya. De decir, Señor, yo quiero ir a ese camino. Yo quiero ir a ese mismo camino que iba Pablo. No me importan, gloria a Dios. Aleluya. Las tribulaciones. Si tú estás conmigo, no me importa la pedreada, Señor. Señor, no me importa la prueba. Si tú estás conmigo, yo quiero ir, Señor. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren. Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, no se asuste. Va a haber tribulaciones. Va a haber pruebas. Pero Cristo prometió estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Él prometió estar con nosotros. Aleluya. Hasta el fin de nuestros días. Usted que tiene el gozo de la salvación. Aleluya. Levante su mano y dale gloria. Pero aquel que no tiene el gozo. Aquel que ha perdido el gozo de la salvación. Por favor, esta es la mañana. Esta es la mañana. No te vayas. No te vayas sin esa convicción. Aleluya. No te vayas sin la convicción. Aleluya. De que no te importan las piedras. De que no te importan. Aleluya. La persecución. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. En eso nosotros, hermanos, estén en comunión con Dios en esta mañana. Hoy se vuelve a repetir la historia. La gente lejos de querer arrepentirse busca el camino más fácil. Presentar ofrendas, hacer sacrificios. Y hacer promesas a Dios. De las cuales jamás va a poder cumplir. De las cuales jamás va a poder llevar a cabo. Porque el hombre es esclavo del pecado. El hombre es esclavo de Satanás. Aleluya. Y el único que puede libertar al hombre y a la mujer se llama Jesucristo de Nazaret. Dios no te está pidiendo en esta mañana que vengas a hacerle una promesa a Él. Porque Él sabe que no la vas a poder cumplir. Que vengas a traer un sacrificio, una ofrenda delante de Él. Porque sabe que no va a servir para nada. Lo que Dios se está pidiendo en esta mañana y con la poca voz que me queda. Aleluya. Aleluya. Quiero decirte lo que dice el Santo Evangelio. Y el mensaje que Jesucristo trajo aquí a la tierra. Aleluya. Es el mismo mensaje que predicó Pablo. Por el cual también lo ha pedreado. Y sabe cuál es. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Deje el hombre en pío su camino. Deje el hombre en pío sus malos pensamientos. Y vuelve hacia Dios en esta mañana. Todos orando. Yo veo que hay gente que está muy distraída. Gloria a Dios. Desde el comienzo del culto, hermano. Hay una opresión terrible. Hay una batalla entre entrevenga en este lugar. Yo quiero invitar a todo amigo que ha entendido el mensaje en esta mañana. Y que dice yo necesito a ese Cristo de la gloria. Yo soy ese que no puede cambiar. Yo soy ese. Aleluya. Que Satanás lo tiene atado con el pánico. Con el miedo. Con las drogas. Abas aquí. Abas aquí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quizás has atado al escultismo. A la brujería. A la hechicería. Y has entrado en esta mañana a este lugar. Abas aquí. Amén. Cristo quiere romper tus cadenas. Cristo quiere romper tus ataduras. Cristo quiere abrir la puerta de tu cárcel en esta mañana. Pase aquel altar. Pase aquel altar. Todo aquel que necesita oración. Pase aquel altar. Aleluya. Mientras los hermanos están orando. Todos orando. Aleluya. Pase aquel altar. Cristo te llama. Cristo te llama. Cristo te llama. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si tú rechazas el mensaje en esta mañana. Si tú rechazas la palabra en esta mañana. En el día de la gente muy cambiante. Hoy está diciendo sana. Ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después esa gente. Esa misma gente que quería adorar a Pablo. Que quería adorar a los siervos de Dios. Ahora tenían piedras en las manos. Y hay gente así, hermano. Pero se arrepiente que no se convierte. Y después están ahí, hermano, las marchas feministas. Después están del otro lado. Aleluya, gritando a favor del aborto. Después están del otro lado con piedras apedreando un evangelio que una vez palparon. Que una vez vieron la gloria del Señor. Pero antes que se endurezca tu corazón. Antes que sea demasiado tarde. Yo no sé si mañana vas a tener esta oportunidad. Yo no sé si mañana vas a poder llegar a este lugar. Pero mientras se dice hoy, vuélvene a Dios, vuélvene a Dios en esta mañana. Corre, corre a los brazos del Salvador. Corre a los brazos de Jesucristo en esta mañana. Gloria, 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 gloria. Dios bendiga, Dios bendiga. Todos orando. Yo sé que Dios está llamando en esta mañana. Dios está llamando en esta mañana. Jesús te llama. Ven a Jesús en esta mañana. No cometan la locura de irte sin Cristo. Y así como este joven que pasó al altar. Todo aquel que quiera pasar al altar y necesita la ciencia, pase. No estamos aquí para avergonzar a nadie. Queremos orar por su vida. Queremos orar por su familia. Queremos que reciba a este Cristo de la gloria. A este Cristo de poder. A este Cristo que cambia. A este Cristo que salva. A este Cristo que liberta. A este Cristo que te puede dar una nueva vida en esta mañana. Oramos al Señor, hermano. Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Hemos oído tu palabra, Señor. Hemos oído tu palabra, Señor. No queremos ser, or hermano. Como esa multitud. Un día recibe tu palabra y al otro día está con piedras en sus manos. Y un día está hablando en lenguas y después, aleluya, las cárceles del pecado. A ese pueblo que levanta la mano aquí en la iglesia y después anda en los basureros del diablo. Con Padre, ten misericordia de nosotros. Nos volvemos a ti y nos uniramos delante de tu presencia. Mientras los siervos de Dios están orando. Y le dicen, ayúden a orar, ayúden a orar. Ayúden a orar, hermano. Ayúden a orar. Levante su mano. Y clame al Señor. Clame. Clame al Señor. Y la bendición.